Me encuentro compañera del señor Olavi Lincola de la firma Aero Europa en Paraguay. Bueno, nos gustaría saber un poquitito acerca de lo que opina sobre todo lo que gira en torno al grado de inversión y justamente a la reciente ponencia de nuestro expositor que estuvo hablando un poquitito acerca bien del escenario de Perú, pero cómo puede ser aplicado también en Paraguay, que nos falta todavía un poquitito desde el sector público y privado. Sí, bueno, realmente una información muy importante. Paraguay está trabajando en esa dirección. Yo creo que se están haciendo muchas cosas bien, pero has usado la palabra correcta que nos falta. En la parte, el expositor nos comentaba un poco de la infraestructura que hay que tener para estar listos para cuando ese grado de inversión se consiga y los inversores empiecen a llegar al país. Y bueno, en el área en la que yo me muevo, que es la del transporte aéreo, muy importante el poder contar con el aeropuerto que tiene que mejorar, más allá del proyecto que hay de construir otra terminal, pero hay que mejorar el que tenemos hasta que eso ocurra. El tema de carga, el tema de pasajeros, etc. Y bueno, creo que el gobierno tiene que ponerle ojo a eso, así como se está viendo el tema de las carreteras que han mejorado mucho, el tema de la vía interoceánica, etc. Pero nuestra puerta de entrada es el aeropuerto Silvio Petirossi. Entiendo que se están viendo las mejoras y que pronto veremos eso, pero eso es muy importante y bueno, el tener aerolíneas que puedan traer a esos inversores primero para la exploración y luego para ya establecerse en el país es algo súper importante. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí, hay que estar preparados y no dejar a último momento todos esos cambios. Perfecto, bueno, usted mencionó algo muy importante que es respecto a, bueno, el aeropuerto es nuestra puerta principal de entrada hoy día y bueno, hace poco salió también el tema del proyecto de cuánto se quiere invertir, creo que son como unos 300 millones de dólares para todo lo que es la renovación. Entonces me gustaría saber de repente desde las compañías aerolíneas cómo están acompañando justamente este proceso como para hacer lo que se dice como un lobby para que esto pueda hacerse realidad realmente. Sí, estamos en comunicación con la DINAC, estamos esperando, todavía no nos han presentado, hemos visto el proyecto por la prensa y presentaciones que se han hecho, pero esa es la parte exterior, la parte que el pasajero, el usuario lo va a ver, pero nosotros tenemos que acompañar, como dices, para poder saber cómo va a funcionar operativamente, que es la parte importante, para que podamos sacarle el mayor provecho y poder tener una posibilidad de crecimiento a corto plazo en el caso de que sea necesario. Entonces estamos esperando de que la DINAC nos convoque en algún momento para poder trabajar con todo eso y tener el proyecto listo para evaluarlo juntos y poder también dar nuestros puntos de vista. El pasajero no es el cliente de la DINAC, son las aerolíneas las que tenemos que estar pendientes de eso. En ese aspecto, por ejemplo, ¿cómo se encuentra trabajando o cuáles son las proyecciones de AeroEuropa para lo que es este año? Tienen vuelos diarios, lo cual es muy importante para los paraguayos también, esa conexión con Europa. Entonces nos gustaría saber un poquitito cómo vienen trabajando y cuáles son las expectativas. Nosotros tuvimos vuelo diario el año pasado al desconectar Córdoba y desdoblarla, ¿verdad? Quedaron frecuencias para Córdoba directo a Madrid y desde Asunción. En ese momento, en julio del año pasado, quedamos con cuatro frecuencias y nuestro compromiso con Paraguay fue el de intentar recuperar lo antes posible la mayor cantidad de frecuencias. Y a partir de este junio vamos a pasar de cinco a seis y vamos a tener seis frecuencias a la semana con el Boeing 787, el Dreamliner, el 9, que es el avión más grande que operamos en la gran mayoría de los vuelos, lo cual también es un aumento de oferta. O sea, nosotros seguimos apostando por Paraguay para poder crecer y poder darle esta oportunidad de ser una... somos los que conectamos a Europa con Paraguay. Perfecto. Muchísimas gracias por su presencia y que siga disfrutando la mañana. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y por la invitación a este evento tan importante.